¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Comenzamos y venga el intro! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, vean además lo monumental que se ve esta alegrife, lo colosal que está muy grande. Está muy colosal este alebrije, está bonito. Está muy padre la verdad. También allá hay uno que tiene como un mosquito, a ver si puedes enfocar allá, donde está ese. Es como un dragón mosquito, ¿no? Más o menos. Un caballito de mar, también de este lado tenemos a este. Un venado. Es un venado, que no te digan en la esquina. El venado, el venado. Amigos de Alegrifos TV, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube como Alegrifos Espacio TV. En Facebook nos encuentras como Alegrifos Espacio TV Espacio Oficial. Instagram Alegrifos-tv-oficial. Exacto, mi querido Alex. Y pues en YouTube activen la campanita y reciban todo el contenido de nuestros videos para que la gente se divierta. Y saludos a los haters. Miren, saludos a los haters que nos insultan y más a mí, digo, por favor. Que nos quieren hacer sentir menos y al contrario, no pierdan su tiempo porque sus comentarios nos los pasamos por el largo del triunfo. ¿Qué? ¿No les gustó? ¡Chingan a su madre todos! Bueno, estamos disfrutando del pasado de la reforma. Quiero recordarles que estos monumentales alebrijes van a estar todo el mes de noviembre. Exacto, y que vengan a disfrutar con la familia y pues que valoren el arte de los mexicanos. La verdad están viendo unos alebrijes bastante... Bastante padres. Sí, están muy padres los alebrijes que están ahora aquí. Son muy bonitos. Pero recuérdales qué significa un alebrijes, por favor, para que la gente se llene de cultura, se empape de cultura. Pues un alebrijes es la composición de varios animales. Se supone que dice la leyenda que nuestros ancestros cuando se morían, los alebrijes eran los que los guiaban hacia el camino para que llegaran a las casas. Como antiguamente dicen, ¿no? Que cuando se muere tu perro es el que llega por ti, ¿no? Exacto. Te guían hacia el mundo de los muertos. ¿Quiere decir algo, verdad? Sí, 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 quiero decir algo. Algo. ¡Viva México! Señora, ¿cómo se le están pasando aquí? ¿Desde dónde viene para disfrutar de los alebrijes? De aquí, de Polanco. ¡Oh, eso! De Polanco y ¡oh, eso! Bien padre. Sí. ¿Algo que le quiera decir a la gente para que vengan a disfrutar? Que vengan, que vengan a disfrutar, está bien padre. Ok, muchas felicidades. Mi nombre es Zabacú Cortés y les recomiendo que vengan aquí a conocer nuestra cultura mexicana. Bueno, eso sí es, eso es padre, ¿no? Eso es padre, sí. Que vengamos a disfrutar de lo nuestro. Nada de Halloween. Es día de muertos. Halloween en Estados Unidos. Día de muertos en México, por favor. ¿De dónde vienes? A Escapotzalco. Vienes a Escapolanco. A Escapolanco. Oye, ¿qué tal te están pareciendo los alebrijes? Bonitos. ¿Sí? Vienes a disfrutarlo con tu hermanita y su familia. ¿Cuál es el alebrije que más te ha gustado? Todos. Todos están chidos, ¿no? Bueno, amigos de Alegrimos TV, ahora nos encontramos con un... Es un personaje bastante chido, te ves muy bien. ¿Cuál es tu nombre y de qué estás caracterizado? Yo me llamo Víctor Manuel Gutiérrez, represento a un guerrero azteca. Oye, pero veo que tienes aquí para vender, ¿verdad? Sí, también vendo collares, ceras, cuarsos, hostidianas. En sí, vendo toda la variedad de todo lo que es lo artesano, todo lo que se vende. ¿De qué hora a qué hora estás aquí vendiendo tus productos? Para que la gente venga y te compre. Me imagino que va a estar también todo el mes de noviembre. Ahorita sí voy a estar todo el tiempo que están los alebrijes, voy a estar aquí sobre reforma. Y en sí, pues mi lugar de donde siempre estoy, de donde ya es mi planta, estoy en el Museo de Antropología afuera. El cabellón de reforma, donde están las alas, ahí atrásito me pongo, ahí es mi lugar de siempre. ¿Cuánto tiempo te tarda caracterizarte? Cerca de dos horas. Con dos horas, emplumar y todo, pintarte y todo esto. Y como todo es desarmable, todo tienes que poner y quitar pluma. ¿Cuánto te gastaste todo esto? En sí, supongamos como esta que traigo atrás, que se llama Pankly, que es bandera de guerra. Esta sale cerca de unos... Es esta. Ah, caray. Con pura pluma. Yo también voy a ir a vender aquí al museo. Ya no voy a ser youtuber, ahora voy a vender allá afuera de... ¿De dónde vienes para estar aquí? En sí, yo vengo desde Coajimalpa. Yo soy nativo de Coajimalpa, así allá tengo mi raíz, mi tradición. En sí, el personaje no es inventado, la raíz y la tradición la traigo desde mis abuelos. Mira, lo que represento es un guerrero azteca. El negro y el blanco es una dualidad, representa la vida y representa la muerte, el negro y el blanco. Ya el pintado, cada quien a veces lo detalle, se lo hace a su estilo. Pongamos el rojo, representa al Chipetoteca, al dios desollado, el azul representa al agua, al mar, a todo eso. Ya les pongamos esta de arriba, se llama Pankly. Pankly son banderas de guerra, son estandarte, los traían guerrero jaguar, guerrero águila. Y esta ya la diseñé yo a mi estilo, pero va representando todo lo mismo. Igual es una dualidad y es la muerte. El negro y el blanco es una dualidad, es vida y es muerte. Tengo muerte y yo soy vida, es una dualidad, es vida y es muerte. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo este trabajo? En sí, yo desde niño, siempre desde niño, siempre he traído la tradición y la danza desde mis padres. En sí, mi padre me la transmitió a mí y yo se la transmito a mis hijos. Nosotros somos una raíz muy grande de puros hermanos, primos, hermanos. Todos nos dedicamos a la danza. ¡Llevar un fuerte aplauso, por favor, señores! También está aceptando monedas, da 10 pesos para arriba. Oye, muchas felicidades hermano, Dios te bendiga y que sigas disfrutando. Quiero que les digas a la gente dónde te pueden encontrar otra vez. Pues en sí, yo soy siempre en el Museo de Antropología, en el camellón de Reforma, donde están las salas. Allí atrás me pongo, ahí me atuendo igual de guerrero azteca. Vendo collares, pulseras, infinidad de cosas artesanales de todo lo que hacemos. Cosas artesanales que también hay gente artesana que me trae cosas y de ahí todos salimos para algo. Hermano, muchas felicidades, Dios te bendiga. Por favor, bello público, otra vez un aplauso para el señor. Ahora estamos frente al alegrije Mazatlín. No sé por qué me recorrí en Mazatlán, el mar y todo eso. Las mujeres. A ver, le tenemos que hacer una pregunta. Usted sabe, ¿cuál es el perro que es de la cultura mexicana? El perro que es de la cultura mexicana. Cholo escuincle. ¿Y sabe cuál es el significado? Perro azteca, ¿no? Algo así. Señor, ¿cómo la está pasando con su familia aquí disfrutando de esto? Ahí está mi familia. Ay, yo, a todos los que me he visto en Iztapalapa. No, no, no. Miren a los de Iztapalapa, ¿eh? Sí, un saludo a toda la banda. No, no, no. Iztapajarback también. Somos profesionistas, ¿eh? Todos, ¿eh? ¿Todos? Sí. Por hacer asiento a mi cartera. ¿Quién se la llevó? Ah, es cierto. ¿Qué quiere que todo el amigo se entere, amigo? Que México es único en sus tradiciones. La pasión por el Día de Muertos es algo original del país de México, de nuestros antepasados. Y debemos seguir con esa tradición de honrar a nuestros muertos y seguir viviendo esta tradición. Día de Muertos. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Carmen. Carmencita. ¿Y mi cadena dónde quedó? No sé, la vente al botón. Se me perdió la cadena y está. Ella sí sabe, ándale, ella sí sabe. Oye, amiga, ¿cómo te le estás pasando aquí con tu familia? Bien. ¿Desde dónde vienen a disfrutar los alebrijes? Iztapalapa. También Iztapalapa. No sé dónde quedó mi cartera. Ah, caray. Niña, ¿esa cartera dónde está? Ya los volví. Oye, amiga, quiero que mandes un saludo y ¿qué quieres que tu amigo se entere? Le mando saludos a mi abuela. Hola, amigo, ¿cómo te llamas? Mateo. Mateo. Oye, ¿vienes con tu familia a disfrutar los alebrijes? ¿Cuál es tu alebrije favorito? Este. ¿Es por qué? Porque está bonito. Bueno, quiero que mandes un saludo a nuestros amiguitos. Ah, mi querísimo William Levin, chiquito. A ver, pásale, amiguito. A ver, vas tú. ¿Qué tal, amigo? Buen ancho, ¿cómo te le estás pasando? Bien. ¿De dónde nos visitas? De Iztapalapa. Oye, amigo, ¿cómo te le estás pasando aquí con tu familia a disfrutar de los alebrijos? Bien. ¿El que más te ha gustado? El dragón, porque parece cien pies. Perfecto, es el que está hasta allá, ¿no? Oye, amiguito, quiero que mandes rápidamente un saludo y ¿qué quieres que tu amigo se entere? Buenos días, buenas noches. Ah, caray. ¡Buenas! ¡Estoy ciego! Se me cayó el sol. Buenas noches a mi abuelita Eva y adiós. Bien, entonces, amiguito, sigue disfrutando con tu hermosa familia. No te quieren. Nadie me quiere. Acá. Amigos, recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Alegrifos Espacio TV. También estamos en Facebook como... Alegrifos Espacio TV Espacio Oficial. Y en Instagram estamos como alegrifos-tv-oficial. Así es, amigos de YouTube. Activen la campanita y reciban todo el contenido de nuestros videos. Y tenemos una segunda parte donde van a ver unos cabezones bastante chidas. Cabezones grandes y de colores. Y metiches. También. Exacto. Pero continuamos disfrutando nuestras alebrijes que están aquí en la ciudad de Mico sobre el Paseo de la Reforma. Ok, amigos de Alegrifos Espacio, nos encontramos con un artista mexicano creador de varios alegrines, ¿verdad? Ya me imagino. Sí, ya tenemos, bueno, de alebrijes monumentales cerca de 12. Oye, ¿cómo te sientes de ser los primeros? Bien, o sea, cada año ha sido diferente. Hemos aprendido, hemos compartido con muchos compañeros. Por ejemplo, ellos vienen de Morelos y cada vez compartimos cada experiencia y nos vemos cada año. Vemos que unos compañeros se han desarrollado más que otros y otros ya de plano abandonaron los caminos, pero vamos aprendiendo. ¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una alebrijes monumental? Depende de las condiciones climatológicas, pero este, por ejemplo, lleva tres meses de trabajo. Fueron dos meses que se trabajó cerca de dos horas diarias y el último mes fue jornadas de 12 horas, más o menos de 10 horas diarias. Este, por ejemplo, depende también del estado de humor. Cada artesano se inspira mucho en sus alrededores y en este caso se llama Sueño de Ocotepec, donde abundan los árboles de Ocote y hay una pirámide. En esa pirámide hay un jaguar, una cabeza de jaguar, una cabeza de tortuga y pues por eso nos inspiramos en eso. O sea, por decir, cada alebrije se supone que tiene un significado. Sí, es una reunión de múltiples factores, pero a nosotros nos gusta ser muy simbólicos, o sea, utilizar la cabeza del jaguar, porque allá esta pirámide se basa en eso, en los jaguares. Cuando termina todo esto de los alebrijes, ¿a dónde van a dar? ¿Tienen algún lugar donde los guardan? Este sí, es parte de una comunidad, entonces lo exhibimos con todos los que nos vinieron a apoyar, Chinelos, la comisaría de Gidal. Nos vienen a apoyar, simplemente caminan con nosotros, entonces se los prestamos para que la gente los siga reconociendo, porque es un trabajo comunitario. ¿Hasta cuándo van a estar aquí todos estos alebrijes? 17 de noviembre van a permanecer aquí en exposición. La mayoría, bueno, algunos ya se empezaron a retirar, pero los que se queden este día, bueno, mañana se van a retirar hasta el 17. Los que no van a permanecer en la exposición se empiezan a retirar hoy. Pues bueno, algo que quieras decirnos, por favor, a la cámara. Los invitamos a que consuman la artesanía, a que valoren cada detalle y que no solamente se valore lo plástico y lo efímero, sino algo que va a durar toda la vida. Un celular o una botella tienen una vida muy corta, una artesanía es para toda la vida. Entonces los invitamos a que consuman artesanía en todas las expresiones. Tenemos cartonería, tenemos textiles, tenemos colores, tenemos vidrio, tenemos talabarteros, amantecas, tenemos un montón de cosas que las consuman. Quizás es un pequeño detalle que nos va a durar toda la vida y va a ser un buen recuerdo en vez de un celular que lo vamos a tirar el siguiente año. Muchas gracias. Muchas felicidades, la verdad, son muy grandes todos ustedes. Son muy, muy grandes al nacer todos estos monumentales. Están preciosos. Muchas bendiciones para ti y a toda tu familia y a todos tus compañeros. Bueno, muchas gracias. Amigos, esto fue Alegríos TV, mi nombre es Alex. Mi nombre es Dorian. Y estuvimos con uno de los grandes artistas mexicanos respecto a lo que son los alebrejes. Gracias chicos, nuestro canal de YouTube somos en Alegríos TV, canal de Facebook. En Facebook nos pueden encontrar como Alegríos Espacio TV Espacio Oficial. En Instagram, Alegríos, yo más o menos, yo más o menos, yo más o menos, yo más o menos. Chicos, suscríbanse, activan la campanita, compartan, compartan y vengan con la gente a disfrutar de todo este talento americano que son los alebrejes. Chicos, bye bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!